Padre Zorro entrando en su parroquia Meterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... Vamos, equipo ¡Activos! Bueno, señores, pues aquí estamos una semana más para traer la actualidad en nuestra querida y aclamada comunidad fitness A continuación, en este capítulo También hay muchas personas señalando el tema de la ginecomastia que es otro de los efectos secundarios del uso de estas sustancias Porque en el pasado hemos visto algunos influenciadores que su comunidad estaba un poco con las antorchas porque se sentían engañados O sea, si es que como siga así, el hombre que nunca se rinde se va a tener que rendir De hecho, si volvemos al pasado y tiramos de hemeroteca El Jorge del pasado delató al Jorge del futuro Y a esta semana le vamos a titular algo así como Déjame pensar... George Tabet jugará la Champions Y a esta semana le doy fácilmente un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad porque traigo cada entrante que, madre mía, madre mía que te va a pegar eso en el exófago Primer entrante, señores Ángel7Real subió un vídeo sin maldad alguna sin malas intenciones pero en consecuencia me pusieron la cabeza como un campanario Ángel7Real subió un vídeo que dice así 7 mitos que odio del gimnasio Un vídeo donde sale de portada Ángel Calvo y en consecuencia esto activa la zorro señal en mis zorretes y proceden a enviármelo en modo ráfaga modo ventisca De hecho, para que veáis que no exagero vamos a leer los comentarios El primero, ¿eh? Psicólogo El ángel de oro no existe No puede hacerte daño El ángel de oro Pregúntale a Pico de oro si no le dejo calvo la creatina De 2-2 Resumen del vídeo Pico de oro es adicto a la creatina Gran vídeo, ángel De 3-3 Cuando vi la foto en miniatura creí que era pico en volumen No te quedaría mal estar algo calvo Además, haces dúo con pico Claramente, nuestro angelote 7 real ha buscado posicionar su vídeo con mi calva La gente normalmente se cuelga de la fama de la gente pero nunca nadie jamás se colgó de la fama de una calva Última vez que se cuelga usted de la fama de mi calva ¿Ok? Si quieres, saluda a los zorretes Obviamente, estás en la misa Señores, a colación hablando de calvas o mejor dicho, de cabezas calvas la cabeza más exitosa del fitness sigue cosechando plagios Esto es un no parar, ¿eh? Esta semana traemos una foquita bien bonita, bien salada a ella pero que nos ha plagiado ¿Para qué nos vamos a mentir, señores? Esto es un plagio Pero, lejos de acabar la historia aquí yo también tengo una foto de la cabeza entre unos viñedos y esta semana ha venido un perrete a plagiar también Señores, ¿esto sabéis cómo se acaba? Patentando esa cabeza y sacando merchandising como el prototipo que tenemos Bien, señores pasemos al siguiente entrante Vosotros sabéis que las leyendas son veneradas son respetadas son aclamadas pero a veces las leyendas no están a la altura de la realidad Como tampoco es real la tula que tú crees tener a la que tienes o como la tula que tú vendes a las bellas damiselas que todos, ¿eh? Vaya, vaya Tengo yo aquí una merienda que bueno, vaya merienda No es una merienda es una merendola Pueden merendar múltiples Y luego ¿Cómo vais? ¿Vais justos? ¡De tula! La cosa es que la leyenda de Juan Faro el empotrador sin parangón ese hombre que cuida de todas nuestras novias está en entredicho ¿Vale? La leyenda está está cuestionada Ese hombre que cuenta la leyenda que hace la ronda por todas las casas de nuestras novias y después pasa por boxes para recuperarse con tratamientos del 2030 por lo menos Nosotros respetamos a Juan Faro tiene toda nuestra admiración pero chicos llega un momento en la vida en que hay que abrir los ojos y no podemos seguir engañados Esta semana hemos encontrado a nuestro empotrador en horas bajas Bueno y como no todo mi perfil van a ser risas a veces tenéis buen contenido y el vídeo de cómo bajar de peso cuando estás bloqueado que es un vídeo muy bueno ya se está bajando nada más baje lo veo un poquito ese vídeo porno de ahí no es mío bueno sí que son semanas muy bien me estás diciendo que el hombre que tiene que cuidar y velar de todas nuestras novias tiene que recurrir a esto a estos vídeos para calmar su sed ese vídeo porno de ahí no es mío bueno sí que son semanas muy bien Juan siento decirte que esta semana no vas a tope voy a tope vale señores siguiente entrante he dicho en multitud de ocasiones que la comunidad fitness alberga horrores y que todos los integrantes de esta maravillosa comunidad corremos riesgo más o menos es como los juegos del hambre estamos todos inmersos en una contienda que no acaba y ocurren los accidentes Marcos estaba esta semana en el garaje probando una combinación terrorífica de golpes una ventisca una ráfaga interminable y ocurrió esto y esta caída nos representa a todos porque alguna vez nos ha pasado que nos hemos caído y te levantas más rápido que la propia caída en sí o sea pones en juego la credibilidad de la gravedad porque subes rebotas ¿por qué? porque estás muerto de vergüenza y es en plan a ver si no me ven y ya te pon y ya está no ha pasado nada pero la gente lo ha visto vale señores llegamos al punto álgido del vídeo al núcleo del incendio a la perlita más brillante de esta corona y esta perlita va a ser un poco extensa hay mucho de que hablar esta semana George Tabet subió un vídeo que dice así campeón de la olimpia y nuevo IFBB es complicado eso el señor Tabet participó en el olimpia de Portugal y ha metido en el saco el campeonato y la tarjeta pro la verdad es que este chico está teniendo un ascenso fugaz pero no solo en sus propósitos deportivos por si fuera poco las redes sociales está en la cresta de la ola las redes sociales las tiene on fire y si no se ha adelantado os lo dije venía muy rápido cago en la hostia bendita zorretes no se ha adelantado antes de los 100k si es que venís a misa os pasan el cestillo de echar la monedita y coges el cestillo uepa al siguiente es que venís de gratis a la misa cabrones cestillo hace referencia a suscripciones que algunos vienen a misa sin estar suscritos algunos entran en la iglesia sin ser feligreses señores eso es pecado no hay que ser un genio calvo para saber que este chico si mantiene este ritmo en unos cuantos años va a ser el referente más puntero de la comunidad fitness o sea si es que como siga así el hombre que nunca se rinde se va a tener que rendir venga va lo hago nanananananananana así comienzas el lunes con fuerza cabrón nanananananananana en esta historia que está siendo como un cuento de hadas para Jorge hay que dejar espacio a su fiel escudero a su amigo Kevin Kevin por lo visto el amigo de Jorge está haciendo como de muro de contención como de soporte necesario en los momentos más difíciles va con él a todos lados y en este Olimpia dejó un momento muy emotivo a ver yo porque no tengo corazón pero hay gente que se emociona al ver esto llorar de alegría por el éxito ajeno dice mucho de la nobleza de una persona o sea en principio llorar de alegría por algo que te ocurre a ti es difícil tiene que ser algo muy bonito pero llorar de alegría por un tercero eso es la polla de hecho si te vas a los comentarios Kevin tiene mucho protagonismo Kevin es el verdadero héroe de esta historia eso es pasión y amistad en estado puro ninguna novia me ha tratado como Kevin tienes amigos que valen su peso en oro enhorabuena te lo mereces un amigo incondicional que siente la victoria de Jorge como la suya eres grande Kevin saludos desde Ecuador un saludo desde España aunque no iba para bien saludo un amigo que llora por el triunfo de otro no hay muchos así todos necesitamos un Kevin en nuestra vida Kevin ven aquí abrázame vale señores más cositas de esta novela vosotros sabéis o la mayoría sabe que a esos niveles el uso de ciertas sustancias está completamente normalizado de hecho Jorge en el pasado fue dejando como migas de pan en forma de pistas para señalar lo evidente por ende su público no le tira hate no hay prácticamente ningún comentario hablando de eso es como que está completamente asumido y esto a nivel de comunidad es muy positivo porque en el pasado hemos visto algunos influenciadores que su comunidad estaba un poco con las antorchas porque se sentían engañados pero en este caso todo bien de hecho si volvemos al pasado y tiramos de hemeroteca el Jorge del pasado delató al Jorge del futuro como siempre os he dicho competir en IFBB se puede competir sin duda de manera natural otra cosa es hacer un buen puesto en IFBB si quieres hacerlo o no yo siempre os lo he dicho conseguir la Procard habrán muy pocas personas en el mundo con genéticas de dioses el Jorge del pasado estaba llanando el camino al Jorge del futuro uno de los efectos secundarios de utilizar sustancias con poder androgénico es la estimulación de las glándulas sebáceas el mítico acné los granos en un vídeo titulado Roat tu Olimpia capítulo 7 trabajo dedicación recompensa pues sale esto también hay muchas personas señalando el tema de la ginecomastia que es otro de los efectos secundarios del uso de estas sustancias si es verdad que en algunas posturas da la impresión de apreciarse algo pero yo considero que de momento no le perjudica en la estética al final una ginecomastia notable deforma la forma del pectoral y digamos que ensucia mucho la estética de hecho es algo que acompleja a muchas personas aunque muchas personas lo han señalado yo de momento no lo veo algo exagerado en algunas posturas se aprecia en otras no y para mí no le perjudica en la estética de momento muchos competidores de estos con el tiempo acaban pasando por quirófano porque la glándula se ha hecho demasiado grande y les perjudica la estética son consecuencias de este estilo de vida y hay que normalizarlo al final son personas que están yendo a unos extremos tan extremos que obviamente ocurren cosas yo en lo deportivo le auguro un futuro muy prometedor porque tiene dedicación tiene disciplina tiene las formas y sobre todo porque es su pasión ahora tiene que tener cabeza para no castigar en exceso su cuerpo porque este estilo de vida es bastante duro y hay veces que la salud le pone freno a la implicación y a la dedicación cuando no hay salud no hay nada y bueno señores poco más que contar en esta emocionante semana en nuestra querida comunidad fitness chicos muchísimas gracias por verme papizorro cumpliendo una semana más y los torretes cumpliendo como siempre muchísimas gracias y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego la misa un saludo si no vengas un saludo un saludo no vengas un saludo